Ah, bella corra Me han pasado un tro de vaina en la vida A la corta edad que tengo, estoy confundidísimo, ¿me entiendes? No les hallo como la vuelta, por más que maquino Y es un bobo, y lo que estoy es alto, eh Estoy alto de sentirme que no puedo Estoy alto que me fallen y seguí siendo sincero Realmente estoy alto, pero creo que yo vuelvo a nacer Cada vez que sale y se esconde el sol de nuevo Estoy alto de que me mientan viendo malos ojos Estoy alto de que separo un falso aquí de que a mi lado De tanta mentira, literalmente estoy alto Estoy alto de que me mientan hasta detrás de un teclado también Soy un rulay y yo era un desacatado Pero tengo sentimientos encontrados Estoy alto de tanta mierda, hasta por mi familia He sido humillado, he sufrido tanto Que en verdad no puedo redatarlo Es imposible no pensar en qué será mañana rapeo Porque soy un poeta, no por la fama Hace un año estaba bien Y ahora lo que estoy tirado en una cama Y a veces siento que la muerte me llama ¿Qué te digo? Trato de ser lo más real que pueda La verdad, uno se cansa de tanta jodienda Tú piensas que el pana tuyo va contigo en lo que sea Pero está tan cerca de ti Que más posible que te venda ¿Y qué sería lo real si lo falso no existiera? A veces no le encuentro nada de sentido a la vida Una pregunta yo me hacía en el barrio y deducía Si no hubieran delincuentes pues tampoco policía Ya estoy alto bro No le encuentro no he sentido Estoy confundido ¿Qué te digo? Compañero, dale oído Ya estoy alto bro Esto me tiene confundido No le encuentro la respuesta Compañero, dale oído Estoy harto de hacerme preguntas sin respuesta Estoy harto de que me señalen por mi pasado La gente hace prejuicio loco sin saber la vuelta Y es que no es tan fácil Tú vete roncando detenido Tú empiezas con los mismos amigos Son tuyos están contigo Pero realmente se quieren robar tu nido Dale la coordenada de la vuelta al compañero Que si no se va a solo entonces te saca del juego He visto coritas que dividen por un chipero Porque no hay lealtad a estos muchachitos No saben nada de eso Tú le pasas trabajo a bacanería pa' moverlo Se llenan los ojos y se cierran la puerta Te quieren ver la cara del payaso Krusty Se te doblan chicle de ahí sin sentir Porque tienes la mente puesta en hace fronting Y yo enviví mi vida plena, mi chuki El gran bellaco Esto es lo que un desahogo Herrera City Frito, los que son míos, wey Los que son míos saben KM Polanco, produciendo Me habla mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video